Seguimos 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 Viral Noé El sicario Seguimos con el príncipe de la cumbia Sin hacer daño a nadie Alejandro Lomarcos Al patoño y La Nueva Ruta El cumpleaños Julio Chorrios Vale la pena recordar Los días que vivimos muy felices Las horas que pasamos tan hermosos Inolvidables Los dos Ahora estoy más calmado A saber cada vez que seas mía Solamente nada más que mía Te hacía de ser mi amor Te hacía de ser mi amor Y tanto fue la duda De llegar a tu corazón De llegar a tu corazón De llegar a tu corazón Que vivir Tana ¡Fambrona! Buena Pokémon Pabezón Y toda la gente para la tonela Buena Eric Campana Buena Angel, Eric Entre Reyes Amor Machito, Erika, Monitachi Dana Caquita Nunca dejaré De amarte a ti toda mi vida Porque en ti encontraré Este amor que tanto quería Este amor que tanto amaba Ay, de esta feliz que estás contigo La tierra está en mi corazón Ay, de esta feliz que estás contigo La tierra está en mi corazón Y la tierra está por ti Julio Feliz cumple el año 15 años ¡Revimos! Maldito la hora De que te conocí Maldito el momento De que te besé Ya no creerá Están dudas Si esto es un futuro Que es un otro Que es un niño lindo Que es un niño lindo Pero sin madre Ha pasado varios años Sin saber nada Ojalá yo siempre Porque así soy feliz Ha pasado varios años Sin saber nada Ojalá yo siempre Porque así soy feliz Le ponemos a 10 a la noche ¡Uh! Maldito el sabor ¡Ahí! ¡Una eric! ¡Amén! ¡Pisa nueva! ¡Ambrona! ¡Uh! ¡Chivo Barbosa! ¡Al botoneros! Tú me curaste Quererme siempre Toda la vida Ahora te marchas Con tu cariño Y te besabas Venderás tu beso Venderás tu cuerpo Amor como el mío Nunca lo hallarás Venderás tu beso Venderás tu cuerpo Amor como el mío Nunca lo hallarás Las canciones que cantabas Al escucharme a su señora Lo felices que hemos sido Cuando estabas chico a mí Cuando estabas chico a mí ¡Bueno, cachito! ¡El monte, cachito! Las canciones que cantabas Al escucharme a su señora Amorcito Lo felices que hemos sido Cuando estabas chico a mí Cuando estabas chico a mí ¡Así lo vamos a decir lo voy a ir! ¡Buenas pasitas, amor! ¡Adiós! ¡Mucho amor! ¡Buena él! ¡Charles, y varios! ¡Uuuh! ¡Aquitado! ¡Luchino García! ¡Y el quince! ¡El abono! ¡Armatorio y... ¡La Nueva J! ¡Marbotoneros! ¡Un el abono! ¡Ah! ¡Eh! ¡Varbotoneros! ¡Varbotoneros!